Música Iniciamos la emisión con el patrocinio de Macro Vive en Macro la Macromanía Esta es nuestra imagen del día Nos parece un hecho de extrema gravedad Que situaciones como la registrada en el Instituto Distrital La Esmeralda Sede número 2, ya que un padre de familia amenazó de muerte a 5 docentes Por el requerimiento sobre un daño causado por su hija, alumna del plantel, se sigan presentando Por segundo día consecutivo, los estudiantes de esta institución no tuvieron clases Lo verdaderamente preocupante es que la intolerancia por hechos considerados de menor trascendencia Puedan derivarse en situaciones graves En el caso de los docentes, estos interpusieron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Recuerde que siempre estamos conectados a través de www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Por segundo día consecutivo, el Instituto Distrital Esmeralda, CD número 2, no tuvo clase Los profesores se sienten intimidados por padres de familia que los amenazó de muerte Adeba sostiene que casos como estos son recurrentes Mientras que padres de familia piden a la comunidad proteger a los educadores Secretaria de Educación anuncia que se pondrá al frente del tema Tutelatón en Barranquilla, más de 1500 tutelas serán impetradas este martes En rechazo a lo que se considera doble tributación de la telefonía móvil El analista en temas de seguridad, Arturo García Medrano Asegura que bandas criminales del suroriente de Barranquilla No sean desarticulados y que se encuentran en un repliegue táctico Dirigente comunal fue víctima de fleteo y no de un atentado criminal Ofensiva de desprestigio de gas natural fenosa contra Colombia Expertos analizan implicaciones de la campaña de descrédito Cesar y Guajira ocupan los no nada deshonrosos tercer y cuarto lugar en el país Por muertes por desnutrición Víctimas de accidente en ambulancia ya están siendo atendidos Acompañante de la paciente que era transportada Fue intervenido quirúrgicamente y formó nueva EPS Terminó la espera, el metropolitano está listo para recibir al Junior y a la Selección Colombia Les tengo la información Y Cartagena vivió un hermoso desfile con las candidatas al concurso nacional de belleza Les contamos más detalles al final de la emisión Muchísima atención por segundo día consecutivo El colegio distrital La Esmeralda no tuvo clases Por las amenazas de muerte de un padre de familia a cinco de sus profesores Las noticias conoció reacciones del rector de padres de familia Y de la Secretaría de Educación Cerrada, así completa ya dos días Esta sede de la institución educativa distrital La Esmeralda Por la falta de docentes Cinco de ellos fueron amenazados de muerte por un padre de familia Los educadores ya presentaron formalmente la denuncia ante la fiscalía Tal y como lo anunció en primicia las noticias Las amenazas tuvieron origen Luego de que uno de los docentes requiriera al padre de la estudiante Para que repusiera una batería sanitaria Que esta había dañado en días pasados La solicitud de la reposición Causó la molestia del padre de familia Quien amenazó al docente Y a cuatro más de sus compañeros Así lo confirmó a las noticias En diálogo telefónico el rector de la institución El educador confirmó además Que los cinco docentes ya fueron trasladados Por motivos de seguridad de la institución Y que se reunirá el próximo martes Con los padres de familia De los más de 150 estudiantes de la institución Que ya completan dos días sin clases Ante esa situación Varios de los padres de familia Mostraron su preocupación Y rechazaron lo sucedido Que restiven las clases Y que los compañeros Y la comunidad los cuide Porque la comunidad No servimos mucho de los colegios Para los niños A las voces de rechazo Se sumó La de la Asociación de Educadores De Barranquilla Adeba Quien denunció que casos similares Como estos se han presentado En varias instituciones de la ciudad Y lo grave Es que ninguna de estas Se han dado respuesta Por parte de las autoridades Lo preocupante Para la organización sindical Es que por parte de las autoridades No hemos visto Repuestas Algunas Porque cuando se han dado Estos casos Ya han habido denuncias No contra desconocidos Sino contra Personas Directamente Que están involucradas Y donde se han dado Estos casos Y todavía no conocemos El primer judicializado Por este Por este proceso Las directivas de la agremiación Pidieron a las autoridades Garantizar la seguridad De los profesores amenazados Y los otros educadores Que hacen parte De este plantel En el barrio La Esmeralda Al suroccidente de Barranquilla Por su parte La Secretaría de Educación Del distrito Karen Abudinen Confirmó las noticias Que se pondrá El frente De la situación De estos educadores amenazados Que lamentable Esta situación Bien Y pasamos A información económica Entre los muchos impuestos Que cancelamos a diario Se sumó en diciembre Del año 2015 La doble tributación A la telefonía celular Por eso Más de 1500 tutelas Serán presentadas Ante un juez Para tumbar Ese acuerdo del consejo Que abaló tal figura Un aguacero de tutelas Serán impetradas Este martes En Barranquilla Para rechazar La doble tributación De la telefonía móvil En la primera jornada Prevista 300 personas Anunciaron que llegarán Al centro de servicios judiciales A interponer Esta acción Por considerar Que se les están acabando Los bolsillos A los barranquilleros En ninguna parte del mundo Existe una doble tributación A la telefonía celular Solamente sucede en Barranquilla Y está sucediendo Entonces se paga Un impuesto Por concepto del IVA Y se paga Un impuesto extra Que lo habilitó El consejo Ya la comunidad Está cansada De que Las instituciones Del estado Sean permisivas Y nos sigan Atacando Nuestro patrimonio Con este tipo De impuestos No queremos Que nos cobren Más este tipo de impuestos Por eso estamos denunciando Vamos a hacer esta tutelatón Así te hace este martes A las 7 de la mañana En los juzgados Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Aunque los índices De criminalidad Se han reducido Un experto asegura Que las acciones De la policía Que ha realizado No han logrado Golpear las estructuras Criminales Y que se estarían Reagrupando Tácticamente Y buscarían Tomar fuerza Aunque las acciones Realizadas por la policía Metropolitana De Barranquilla En los últimos días Se han intensificado No han logrado Golpear las bandas Que operan En el suroriente De la ciudad Este experto En criminalidad Considera que La tranquilidad parcial Que impera En algunas zonas No se debe A que los criminales Hayan bajado La guardia Sino que la situación Obedece A un repliegue Táctico De esas bandas Esto tiene Una explicación En estos momentos Y es que está Relacionado Con un proceso De reagrupamiento De agrupaciones Delincuenciales Que estaban En cabeza De líderes Individuales En sitios Específicos De comunidades Específicas De estas localidades Y que en estos momentos Avancen en un proceso De asociación criminal Ejemplo La estructura Delincuencial Los 40 negritos Que ha sido afectada Por las capturas De nuestra policía Y organismos judiciales En estos momentos Está en un proceso De dispersión Ese comienzo De año Estuvo bañado En sangre Con 11 muertes Más que el pasado año Pero los duros golpes A las bandas No bastan Para este experto Puede surgir Un rearme De los rastrojos Que recrudezcan La criminalidad En Barranquilla Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y vamos Con información Comercial No esperes más En claro Todos los planes Tienen tus redes Sociales favoritas Twitter Facebook Y Whatsapp Si limitados Y lo mejor Que no consumen Datos de tu plan Llama allá Al numeral 400 O visítanos Vamos con información Judicial El líder comunal Que fue baleado Anoche En el barrio Las Nieves Fue víctima De un caso De fleteo Transportaba A una mujer Que fue despojada De 10 millones De pesos Que minutos antes Habían retirado De una entidad Bancaria Para colmo Cuando el hombre Fue llevado Al hospital No lo atendían Porque el carnet No estaba al día A un típico caso De fleteo Y no a un atentado Obedece el caso Del cual fue víctima Reinaldo Garizábalo Líder comunal Del barrio La Chinita Según testigos El hombre movilizaba En su moto Una mujer abogada De profesión La cual terminaba De sacar una gruesa Suma de dinero De una entidad bancaria Cuando fueron Inesperadamente Abordados por los sujetos Que le propinaron Al líder comunal Varios impactos De bala Que lo tienen hoy En la unidad De cuidados intensivos En el hospital La bala Le afectó Los pulmones Porque le entró Por la espalda Y se salió Por el pecho Le complicó Con el estómago El esófago Y un hueso En la columna También Y la arteria Del corazón Según denunciaron Sus familiares En el paso Simón Bolívar Y en el hospital De Barranquilla No lo recibían Por tener problemas Con su carnet De afiliación De la EPS Cajacopí La ambulancia Tampoco llegaba No la atendían Urgente Por el asunto Del carnet Tampoco había ambulancia Y se estaba desangrando Ahí en el paso Carizábalo ya había sido víctima De varios atracos A mano armada En su barrio Y de todos había salido Ileso Pero esta vez Se debate entre la vida Y la muerte Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y tras las declaraciones De gas natural Fenosa Indicando que las acciones De la superintendencia De servicios públicos Pretende realizar Una expropiación Expertos aseguran Que este comportamiento Indica una campaña Para desprestigiar Al país Ante las críticas Españolas A la decisión tomada Por las superservicios De liquidar Electricaribe Filial de gas Natural Fenosa Se unió Su ministro de economía Luis de Guindos Al asegurar Que esta decisión Afecta la credibilidad De Colombia Ante ello Expertos aseguran Que se intenta Desprestigiar al país Es una campaña Para desprestigiar Al país Es muy posible Pero Es una campaña Para desinformar A la ciudadanía Y es ahí Donde los ciudadanos Tenemos que entrar A hondar En los principios Constitucionales No podemos entender Que exista la figura De la expropiación Como mal está diciendo Gas natural Fenosa Expropiación De que por favor Si el servicio público Es nuestro Es del Estado Colombiano Asimismo El analista político Arturo Galvez Destacó Que no se puede calificar Como una expropiación La decisión De superservicios Se les puede convertir En un boom Para ellos Porque se les puede aplicar Es el enriquecimiento ilícito Porque hubo un enriquecimiento ilícito No inculpieron Todas las normativas Y no pueden decir ellos Que ha habido pérdidas Por parte de Electricaribe Para los expertos Estos anuncios Buscan afectar La imagen del país En materia De inversión extranjera Bien y vamos Con más información Y ahora Vamos al departamento Del Cesar Según la FAO El departamento Del Cesar Ocupa el cuarto Lugar de muertes Relacionadas Con la desnutrición Infantil La región Caribe Presenta los niveles Más altos En desnutrición En Colombia Al igual que el Chocó El 11% De los habitantes Del Cesar Se encuentran En pobreza extrema Y el 53% En seguridad alimentaria Muy por encima De la media nacional Que es del 42% Situación causante De que este departamento Ocupe el cuarto lugar En muertes En menores Relacionadas Con la desnutrición Infantil Según el consultor De la FAO En tres departamentos De Colombia Se iniciaron los talleres Para determinar Las principales necesidades Y así entrar A buscarles solución El tema Que es muy importante Son los casos De muertes De niños Menores de 5 años Asociadas a la desnutrición Que el departamento Es el cuarto Con casos De muertes Asociadas a la desnutrición En el año 2016 Con 18 casos Asociados A las muertes Por desnutrición El primer departamento Es la Guajira El que le sigue Es el departamento Del Chocó El tercero Es el departamento De Antioquia Y el cuarto El departamento El Cesar En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Cámbiate ya Claro Con tu número De siempre Y recibe más minutos A todo destino Para hablar A cualquier operador Móvil O fijo Nacional Ven ya Y cámbiate Para que puedas Llenar tu vida De más momentos Con los tuyos Porque lo que quieres Es claro Y en prepago Claro Tienes todo Y pagas menos Porque desde 990 pesos Tienes Whatsapp Facebook y Twitter Y limitados Por 24 horas Como te gusta Cámbiate ya Bien Aquí en las noticias Hace varios días Venimos hablando De la historia De los accidentados En la ambulancia A causa De un microsueño Del conductor De este vehículo Adscrito a la nueva EPS Los pacientes Por fin Fueron atendidos Aquí está el informe Luego que las noticias Hiciera visible El drama De una familia Que al momento De transportarse En una ambulancia Se accidentaron Y luego fueron víctimas Del sistema de salud Al no ser atendidos Por el SOAT Ni por la nueva EPS Conocimos que uno De los heridos Ya fue operado En el brazo Del cual habría sufrido Una fractura Su madre De 68 años También fue atendida Pues la nueva EPS A la cual Está adscrita La ambulancia Respondió En vista Que el SOAT Ignoró la necesidad De atender A la mujer accidentada Según los nuevos estudios Que le fueron realizados Al parecer Se descubrió Una nueva fractura En esta mujer Y continuará En cuidados intensivos Esta vez Con el tratamiento Por su parte Su hijo Será dado de alta En las próximas horas Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y si usted Tiene una denuncia Sobre el sistema De salud Comuníquese con nosotros El dólar Cerró a la baja Y la divisa Perdió 49 pesos Esto se registró Luego de la Reserva Federal Que aumentará Las tasas de interés En Estados Unidos Por una fuerte caída La divisa Perdió 49 pesos Y se cotizó En 2.923 pesos Este declive Sucedió Luego de que La Reserva Federal FED Subiera las tasas De interés En Estados Unidos Entre el 0.5% Y el 1% Es difícil predecir Lo que va a ocurrir Pero si Creería yo Que ya el gran cambio Se hizo Es muy probable Que se mantenga Alrededor de los 3.000 Pueda que suba un poco O si logra De pronto bajar No creo que vaya a ser Por debajo De los 2.800 Asimismo El petróleo Continúa con su tendencia A la baja En el caso De la economía colombiana El impacto Es significativo En términos De crecimiento económico Pero también Fundamentalmente En términos De los ingresos Para el Estado Esta sería La segunda vez En menos de 3 meses Que el FED Aumenta las tasas De interés En Estados Unidos Bien y vamos Con más información Gracias a Luz En Villa Olímpica Podrás adquirir La mejor inversión De tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que tu familia Necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Salón social Parroquia católica Y alto nivel de seguridad Kilómetro 3 Vía Galapá Teléfono 382 3155 314 782 0938 Villa Olímpica Seguimos con más información Por el llamado Cartel de los enfermos Mentales en Sucre El juzgado Cuarto penal Municipal De Cincelejo Con función De control De garantías Impuso medida De aseguramiento En centro carcelario Contra cuatro personas Que estaban vinculadas Con estos hechos A la cárcel Fueron enviados José Madera Lastrex Secretario de salud Departamental Samir Gregorio Serpa Álvarez Líder de auditoría De la Secretaría De salud Luis Alberto Fadul Representante legal De la fundación Nuevo Ser Y Ronaldo Erazo Bertel Contador personal Del exgobernador Julio Guerra Asimismo Fueron cobijados Con medida De aseguramiento Domiciliaria Ernesto González Representante legal De la clínica Nuevos Amaneceres Que aceptó cargos Y Efraín Suárez Arrieta Exsecretario de salud Departamental Quien tiene quebrantos De salud La Fiscalía General De la Nación Investiga la presunta Apropiación De cinco mil millones De pesos Pagados durante Los años 2012-2015 A través de resoluciones Que estaban fundadas En documentos falsos Los médicos tratantes Que aparecían Registrados En las órdenes Señalaron a las autoridades Que no tenían Contratos vigentes Con las dos IPS investigadas Por estos hechos También fueron llevados A audiencia pública Nayib Padilla Exsecretaria de salud Del departamento Quien se entregó A las autoridades Y quien fue cobijada Con medida De aseguramiento Domiciliaria Por su parte Nadine Farag Arrieta Auditor concurrente De la Secretaría De salud Departamental En los próximos días El juez de garantías Decidirá Si impone o no La medida De aseguramiento Solicitada Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias La otra era un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Hablemos de fútbol Con Don Vicente Del Bosque Los espero el día 22 de marzo En Barranquilla Para hablar de fútbol Adquiera sus entradas En tuboleta.com Ven y hablemos de fútbol Con Don Vicente Del Bosque Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias En el dos mil diecisiete Haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades De ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta quinientos millones De pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Renueva tu matrícula mercantil Antes del treinta y uno De marzo Evite sanciones De hasta diecisiete salarios Mínimos vigentes Renueva a un clic Y accede a las soluciones De la Cámara de Comercio De Barranquilla En triple W Camarabac Punto org Punto com Continuamos con más información Aquí en las noticias La constructora Un edificio De dieciocho pisos En el sur Del rodadero Profanó territorio Ancestral De los indígenas De la Sierra Nevada Las autoridades indígenas Hicieron presencia Y obligaron a detener La construcción Un grupo de líderes Indígenas Imamos De las etnias Cogia Alzario Huiguas Y Cancuamo Se tomaron un cerro Al sur del rodadero Para impedir Una construcción De un edificio De dieciocho pisos En ese lugar Considerado sagrado Por los ancestros En consulta previa Se decidió Que en esos predios Debe Dejarse tal cual Como se encuentra Y no se seguirá Haciendo nuevas construcciones Significa perder La fuerza espiritual Significa perder La actividad El gobierno distrital Había suspendido Los trabajos Para evitar Que los espacios sagrados De los indígenas Fueron destruidos Para dar paso A la modernidad Que esta vez Las autoridades competentes Como son la policía El DACMA Y de pronto Que se involucre La DIMAR Porque ya que se encuentra En una zona costera Hagan cumplir Por lo menos Esta suspensión En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Muchas gracias Por toda la información Junior Y quiero Invitarlos A que tengan un plan Para este próximo 21 de marzo Es que Hoy es el Día Mundial De la Poesía Jorge Marell Invita a Lejanos y Solos Poemas del Refugiado Seré en el Auditorio Mario Santo Domingo Antiguo Edificio De la Duana La dirección Para que anoten Es vía 40 Número 33 1.35 Hora 6 y 30 de la tarde Vamos a unos mensajes comerciales Y ya regresamos Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias La base La base de cualquier pacto Es la verdad Por eso en Ecopetrol Es verdad Que exploramos El suelo En búsqueda De su potencial Y también Que exploramos Nuevas formas De cuidar El medio ambiente Es verdad Que producimos Barriles Generando más Ingresos al país Y también Que producimos Oportunidades En las regiones Es verdad Que refinamos El crudo Para producir Gasolina Y también Que refinamos El aire Con combustibles De mejor calidad Nuestro pacto Con Colombia Es de verdad Ecopetrol Energía para el futuro Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea Que el hijo Supere Al maestro Ahora es nuestro turno De empujar Tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad No importa El tráfico O el cansancio Cuando un imparable Sube a su moto Nada lo detiene Porque cuenta Con la confianza Y protección De Móvil 1 Y Móvil Super Somos imparables Somos móvil Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Hola muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva El estadio metropolitano Roberto el Flaco Meléndez ya está listo La nueva grama tipo Bermuda 419 Así es La que utiliza en los mejores estadios de Europa Está dando la bienvenida nuevamente a Junior y a la Selección Colombia Los cuatro meses de espera terminaron El Coloso de la Ciudadela Y su nuevo gramado Esperan por Junior Y la Selección Colombia No No teníamos menor obligación Que regalarle al mundo Y a nuestra selección También una hermosa cancha Como ustedes lo pueden ver Está hermosa Aplausos a la La firma contratista Un gran trabajo Hicimos todo el levantamiento De todo el gramado anterior Este campo Estos campos fueron Este material fue reutilizado En otros escenarios El lecho que alejaba la raíz También fue totalmente cambiado Y el lecho filtrante Donde se alojan los sistemas de drenaje Fue renovado también Es lo mejor que he jugado en mi carrera Con canchas así La que está en excelente estado Nosotros tenemos la posibilidad De jugar acá Todos los partidos Tenemos un mejor drenaje Que el que teníamos que llevar De por sí Era bueno y comprobado Por todos ustedes Así que En ese sentido Farid va a ver que dice Con la renovación De los arcos E instalación De la grama artificial En las zonas aledañas A la cancha Se deja el estadio actualizado Con la tecnología Que se utiliza hoy En el fútbol internacional Y en los próximos meses Arrancarán los cambios En las luminarias Baños públicos Salas de prensa Y los alrededores Del Metropolitano Familiares Amigos Colegas Y seguidores Del boxeo Se reunieron en Cartagena Para acompañar Hasta su última morada Al campeón De los puños de oro Rodrigo Roqui Valdés A Rodrigo Roqui Valdés Lo despidieron hoy Como todo un campeón Espiritualmente Sigue vivo Un hombre inigualable De unos grandes sentimientos Y un gran campeón mundial Familiares Amigos Y seguidores No olvidan sus hazañas Y es que Rodrigo Roqui Valdés Pasó a la historia Por sus épicos combates En el peso mediano Del boxeo El único que ha tumbado A Monzón Que tumbó a Monzón Fue Rodrigo Valdés Aunque la pelea De Benny Brisco Con Monzón Monzón Brisco también lo tumbó Pero apagaron las luces Y ahí quedó eso No le hicieron conteo Ni nada El escampeón mundial Están conectados Están conectados a través De nuestro Facebook Ya tenemos también Agente de Miami Está Jaime Pineda Que está aquí en Soledad Está Amalfi Mesa Candelaria Cárdenas También está ahí con nosotros Y Margarita Suárez Que nos felicita Por esta gran transmisión Que estamos haciendo Bien con esta información Vamos inmediatamente Con la actualidad Del entretenimiento Muy buenas noches a todos Y feliz viernes Les mando un gran saludo Y las mujeres más hermosas De Colombia Recorrieron la avenida Santander de Cartagena En Coloridas Carrosas Las 23 candidatas A señorita Colombia Recorrieron toda la avenida Santander de Cartagena De Indias Para mostrarse Por primera vez Ante el jurado más exigente Bueno mis favoritos En este concurso Son Antio La señorita Bolívar Cesar Nariño Que es una morena Súper hermosa Y pues Cauca Tengo señorita Bolívar Cartagena y Córdoba A bordo de hermosas Carrosas Entregaron toda su alegría Acompañadas de comparsas Características De cada región Mañana será La entrevista privada Y el desfile Por la bahía de Cartagena Y el próximo lunes La velada de elección Y coronación La Universidad Metropolitana Celebró su decimosexta Versión de la conferencia La mujer Hoy Frente a sus retos Aprovechando el mes de la mujer La Universidad Metropolitana De Barranquilla Celebró su decimosexta Versión de la cátedra Mujer siglo XXI Dirigida por la extensión Cultural de la institución El evento Exaltó la labor De la figura femenina Atlantisense Que día a día Con su trabajo Constituye un aporte Para la misma El departamento de extensión cultural En cabeza de Emilia Sáenz De Ibarra Creó la cátedra Mujer siglo XXI Estamos cumpliendo Ahora 17 años Y se aprovecha El mes de marzo Para exaltar A la mujer La conferencia Titulada La mujer Frente a sus retos Estuvo a cargo De la rectora Encargada De la Universidad Del Atlántico Rafaela Voz Obeso La conferencia Va a hacer un enfoque Desde la diferencia Como estas conquistas Han avanzado En unos países Y en otros Estamos lidiando Todavía Lo cual Esto nos pone A un nivel De subdesarrollo En derechos Los cuales Son vulnerados Cotidianamente A muchas mujeres Del mundo La directora De la biblioteca Departamental Y la red de bibliotecas Beatriz Aguilar Y la fundadora De la normal Superior De la costa norte Cleofe Barros De Villa Fueron las homenajeadas Durante el evento Que con éxito Culminó Reconociendo El desempeño De estas mujeres Comprometidas Con el progreso Y la educación Y continúan Las celebraciones Por el mes De la mujer Estamos todos Invitados El día de mañana 18 de marzo A una exposición De arte y cultura En la estación Del ferrocarril En Puerto Colombia Sigue la celebración Del mes de la mujer La fundación Puerto Colombia Invita a los amigos Del arte y la cultura A la inauguración De la exposición Haciéndome sentir De la artista Plástica Laura Amador El evento Se llevará a cabo Este sábado 18 de marzo A partir de las 4 de la tarde En la estación El ferrocarril Resaltar las características De la personalidad De la mujer moderna Un poco atrevida Dispuesta a tomar riesgos Dispuesta a ser Su propiedad jefe Dispuesta a ser Tan reservada O tan descarada Como desee ser Puerto Colombia Será el epicentro Donde Laura Exhibirá 21 obras Que expresan Su mirada Femenina Celebrar a la mujer En su mes Pues darle un mensaje A la mujer De que sea Como quiera ser De que no se sienta Subyugada por la sociedad De que se sienta Como igual Al resto de la sociedad Que aportamos lo mismo Que podemos decir Lo que pensamos Y que podemos sentirnos Tan seguras Como queramos sentirnos La artista plástica Barranquillera Especialista en pinturas Con técnicas En medios mixtos Hoy representa su arte Y muestra una ventana Al mundo Con imágenes Sugestivas Inspiradas En la mujer moderna Y el realismo mágico Surrealista colombiano Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden nuestra cita Al martes A las 6.30 Feliz día A todos los hombres Este domingo 19 de marzo Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Chao, chao Cerramos emisión Con Macro Su mejor aliado